Alcorcón Madrid Franmas Televisión Arroba Franmas TV Hoy tengo ganas de ti Hoy es lo mismo que ayer Sé que no suelo decir lo que pienso Si nadie me va a responder No quieres decir Yo no lo quiero saber Y el aire me ahoga Y pierdo las formas Cuando el cine es el que hay Entiendo a sentir lo que es esto Es claro Los besos que han faltado caudido En el corazón reunido en el alma Como un perro sin su lado En su lado caudido Yo siempre digo que sí Tú no lo sabes muy bien Si lo que tengo no es lo que espero Y me falta lo que pide ayer No te das cuenta No hubiera sido tu ayer Y ahora recojo Te va a hacer más cuentas Y esos trozos que hay por el suelo Los ocupado por mi parro con el fuego Y el amor Y el amor Y el amor De los besos que han faltado caudido No es el corazón rendido Y ganado Como un perro sin su mano Se ha bocado caudido El rendimiento Y el amor De los besos que han faltado caudido Y el amor De los besos que han faltado caudido Y el corazón rendido Y el amor De los besos que han faltado caudido Y el amor De los besos que han faltado caudido Y el amor De los besos que han faltado caudido Y el amor De los besos que han faltado caudido 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 Gracias, esclavo. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien, bien, que no lo nada, no, por lo que yo hago, no puede ser. La siguiente canción que vamos a hacer se llama Arena y Sal. La siguiente canción que vamos a hacer se llama Arena y Sal. La siguiente canción que vamos a hacer se llama Arena. La siguiente canción que vamos a hacer se llama Arena y Sal. La siguiente canción que vamos a hacer se llama Arena y Sal. La siguiente canción que vamos a hacer se llama Arena y Sal. La siguiente canción que vamos a hacer se llama Arena. La siguiente canción que vamos a hacer se llama Arena. La siguiente canción que vamos a hacer se llama Arena. La siguiente canción que vamos a hacer se llama Arena. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡A remisar! Más Televisión, arroba, Fran Más TV